Recientemente, las autoridades de salud dieron inicio a un nuevo esquema de vacunación contra la COVID-19 para este 2022. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que 270.000 personas, es decir, el 6.16% de la población total de 18 años a más ya inició a inmunizarse. En cuanto a la vacunación, compañeros, compañeras, hemos avanzado en la segunda fase, que es esta jornada especial del año 2022, con casi 270.000, son 269.688 personas que se han aplicado la vacuna correspondiente a este año. Y esto equivale al 6.16% de la población total de 18 años y más. Murillo también brindó información sobre la inversión de 600.000 dólares en el sector para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el país. También desde el Ministerio de Salud, la entrega de equipos e insumos para fortalecer la vigilancia epidemiológica en 15 laboratorios del país. En el Centro Nacional de Biológicos del Minza Central será la entrega este miércoles. La inversión allí de 600.000 dólares, que consiste en refrigeradoras, incubadoras, micropipetas, fotómetros de microplacas, no sé qué quiere decir, pero lo menciono porque está puesto allí como un equipo importante. Entre otros, casi 600.000 dólares de inversión en el Centro Nacional de Biológicos, y esto es para fortalecer la vigilancia epidemiológica en los laboratorios del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.